Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. A mí me ha hecho gracia estas declaraciones de Javier Arenas. No les veo entusiasmados. No, no, es que me he quedado un poco perpleja de estas declaraciones de Javier Arenas, la capacidad que tienen de vender eslóganes si todavía no tenemos ni siquiera la reforma. Y ya está diciendo Javier Arenas que esta reforma va a generar más calidad en los servicios a los ciudadanos, menos gasto y también un mayor ahorro. A ver, es que estamos ante un informe todavía previo y que la reforma todavía podría prolongarse durante todo este año hasta que la veamos realidad y luego a mí me parece que nos la venden como si fuera ambiciosa, un éxito rotundo y me parece que es una reformita. La reformita de la señorita Pepes no es nada más, ¿no? Hombre, para empezar, primero, veremos si se aprueba en otoño, porque como mínimo se espera que se apruebe en otoño, lo cual ya supone incumplir los plazos que tenía establecido el gobierno para ponerla en marcha, porque hay que recordar que el pasado mes de septiembre el gobierno de Mariano Rajoy se comprometió con Bruselas a poner en marcha esta reforma en el primer trimestre de ahora, de este año 2013. Y el objetivo, además, era ponerlo en funcionamiento cuanto antes para tratar de ahorrar 3.500 millones de euros este año. Bien, eso ya no se va a producir, pero es que, además, esa famosa delimitación de competencias, una administración, una competencia, lo ha dicho el propio Arenas, lo dice el propio informe sobre el anteproyecto, se dan un plazo de 5 años, un periodo de transición de 5 años. Yo también lo he escuchado y lo estaba escuchando y digo, 5 años, de aquí a 5 años todos calvos. Madre mía. De aquí a 5 años para que se complete esa transparencia. Bueno, pero vamos a ver si es que es mucho más sencillo. Realmente, tal y como está diseñado el sistema de financiación interterritorial, el gobierno tiene en sus manos el grifo de los millones. Simplemente con cerrar el grifo, automáticamente los ayuntamientos y las diputaciones tendrían que ver restringido su gasto público para poder equilibrar sus cuentas. Eso no se ha producido. Yo estoy totalmente convencida de que nos toman a todos los ciudadanos por tontos. Esto me recuerda a lo que estamos viendo. Durante toda esta semana, bueno, empezó el pasado fin de semana cuando Mario Rajoy dio a conocer sus declaraciones de la renta desde el año 2003. Y cuando hemos visto esta semana también a Alfredo Pérez Rubalcaba decir cuánto ganaba él como líder de la oposición y cuánto ganaba frente a Mario Rajoy. Después escuchamos también a Cayo Lara decir que yo solo 4.500 euros al mes. Es como el y tú más, no, y ahora y yo menos que tú y pretenden vendernos a todos nosotros que están haciendo algo, que es un ejercicio de transparencia cuando están tirándose los trastos unos a otros y utilizándolo como arma arrojadiza entre unos y otros. Me parece que nos toman por tontos con esto de las reformas tan ambiciosas, tan importantes y que luego no se quedan, bueno, se quedan simplemente en un informe de una posible reforma que la veremos dentro de mucho tiempo, igual que esto de los sueldos. Es que nos toman a todos por tontos a los ciudadanos. No, bueno, además en el tema de las declaraciones de la RPF hay que recordar que ahí no se contabilizan las dietas. Las dietas no tributan. Las dietas de los políticos no tributan. Pero intentan vendernos como, hey, yo soy transparente, te estoy contando todo lo que he ganado en estos últimos años y con esto vamos a acabar con toda la corrupción. Lo primero que hay que... Cuando es mentira, es que es mentira. Es que además no tiene nada que ver. Lo primero que hay que dejar claro es que esas declaraciones de la renta, insisto, una parte muy sustancial de la retribución de los políticos no aparece puesto que no tributa y una parte muy sustancial es en dietas. Eso hay que recordarlo. Por lo tanto, eso ya de primeras. Lo segundo, se insiste mucho en el debate sobre el sueldo de los políticos españoles. Eso es el chocolate del loro. Es decir, aquí estamos hablando de que España sigue presentando un desfase fiscal entre ingresos y gastos próximo a los 100.000 millones de euros. 90.000, 85.000, me da igual. Sigue siendo una barbaridad. En el año 2011 casi 100.000 millones de euros. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Significa que el Estado, el conjunto de las administraciones públicas sigue gastando de media entre un 20 y un 25% más de lo que ingresa. Bueno, eso que es algo incomprensible a nivel de una empresa, a nivel de una familia, permanecer con ese descuadre durante años, años y años. Sin embargo, no se ataja el problema. En el Estado, en las administraciones públicas, se aboga por la vía fácil. En lugar de recortar el gasto para tratar de cuadrar las cuentas, intento recaudar más, intento elevar los ingresos y, mientras tanto, cubro la diferencia emitiendo deuda pública, pidiendo dinero prestado. Ese es el problema. Porque cuando se insiste en que la prima de riesgo es alta todavía en España, o que se están pagando unos intereses muy elevados por la deuda pública, esos intereses muy elevados no son tanto por el tema de la prima de riesgo, es decir, por el tipo de interés que exigen los inversores, sino por el volumen de deuda pública que hemos acumulado durante la crisis. Es que la deuda pública en España se ha duplicado en apenas cinco años. Esa es la realidad de las cuentas públicas españolas. Por lo tanto, ¿dónde está la austeridad? Se insiste una y otra vez por parte de la izquierda. Es que las políticas de austeridad están ahogando el crecimiento. Pero si es que no hay austeridad. Es que no hay austeridad en España. ¿Cómo se puede decir que eso está ahogando el crecimiento? Cuando todavía no se ha recortado el gasto público. Lo que está ahogando el crecimiento es la subida de impuestos. Eso desde luego. Y el consumo, claro. Es que España tiene un problema cuando conocemos los datos de crecimiento económico, o de contracción económica en esta ocasión. Lo que estamos viendo es que lo poquito que está tirando es la demanda exterior, porque la demanda interna está totalmente bajo tierra. ¿Por qué? Pues porque hay miedo los que tienen empleo a perder el empleo, porque tenemos seis millones de desempleados, y porque la subida de impuestos ha hecho que todos los españoles se hayan visto empobrecidos en estos últimos años. Pero imagínese ustedes lo que es para ciertas actividades que te hayan subido el IVA del 8 al 21. O sea, cualquier tipo de margen que pudiera tener en un momento determinado ciertas actividades económicas ha desaparecido. No lo nota usted cuando va a un restaurante y ya es el 10%, pero ahora cuando usted va a contratar las vacaciones de Semana Santa, si es afortunado y le sobra a finales de mes para acogerse esta Semana Santa y ser de vacaciones, es que el IVA para esas vacaciones, esa casa rural o ese vuelo o lo que sea, es del 21%. Es una auténtica barbaridad, es que es totalmente confiscatorio. Sí, sí. Desde luego, el tipo de IRPF que se aplica ahora mismo en España, y creo que hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional al respecto, es confiscatorio, porque supera ampliamente el 50%, lo cual es una auténtica barbaridad. España cuenta a día de hoy una de las fiscalidades más agresivas, más elevadas, más confiscatorias de toda la OCDE y de toda la Unión Europea. Y eso ha sucedido en el plazo de dos años. Y eso al final desincentiva el trabajo, hace que el consumo esté por los suelos y lo que hace es aumentar la economía sumergida. Y ahuyenta las inversiones, ahuyenta la inversión exterior. España... Bueno, el que tiene la suerte de poder seguir a la economía sumergida. Claro, el que tiene la suerte. Bueno, esa es otra, porque otra de las grandes batallas que está dando el Gobierno es precisamente para combatir el mercado negro y la economía sumergida. Aquí es precisamente en donde se refugia muchísima gente para tratar de sobrevivir, para tratar de salir adelante y seguir manteniendo a sus familias. Y en ese sentido, bueno, pues todo va enfocado a subir impuestos, combatir el mercado negro, la economía sumergida, tratar de recaudar más como sea. Y esto engancha con lo que hemos conocido hoy, que resulta que, claro, este año 2013 vamos a pagar de IRPF una media de 100 euros más, porque el Gobierno, desde hace ya tres años, no deflacta los tipos impositivos. Es decir, no adecua el tipo impositivo a la inflación. Y como no lo adecua, automáticamente recauda más por el mero hecho de que suben los precios. Bueno, pues eso, que este año vamos a tener que pagar 100 euros de media más, se viene produciendo desde hace ya tres años. Y de esta forma, mediante este maquillaje, mediante esta trampa, el Estado ha recaudado más de 6.000 millones de euros de IRPF que no les corresponden legalmente. Pero, sin embargo, sigue robando, tratando de robar cada vez más dinero al contribuyente. Al final tenemos un país cada vez más deprimido, con una recesión galopante, con un paro subiendo. Esta semana el BBVA decía que la tasa de paro durante este ejercicio va a alcanzar el 26,8% y tenemos a una juventud que en un 50% está en paro y los que pueden, que son los que son altamente cualificados, pues están buscando trabajo. Hoy conocemos la cifra de que desde el inicio de la crisis, 400.000 españoles han hecho las maletas para irse fuera de España y la mayoría son jóvenes entre 25 y 35 años y con una alta cualificación. Y son los afortunados los que pueden encontrar un trabajo y, por lo tanto, un futuro fuera de nuestras fronteras. Hombre, en el caso de esa estadística a la que te refieres, es que realmente hay datos poco fiables al respecto porque en esa estadística no se sabe si realmente se están incluyendo emigrantes que durante su periplo en España llegaron a conseguir la nacionalidad española. Es decir, ecuatorianos que vuelven a Ecuador, aunque entre medias consiguieron el pasaporte español. Pero contaba que la mayoría de los destinos eran Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos... Pero, por ejemplo, hay un par de datos muy curiosos. Por ejemplo, desde el inicio de la crisis, según esta estadística, 90.000 españoles han ido o han emigrado a Cuba. Bueno, yo, sinceramente, no me creo que haya 90.000 españoles capaces de cometer esa barbaridad. O, no sé, ahora mismo no recuerdo la cifra, pero también una cifra bastante llamativa entre 60 o 70.000 españoles que habían ido a Argentina. Bueno, yo creo que precisamente no son destinos adecuados. Yo creo que se confunden quizás esos datos. Es decir, mezcla españoles con emigrantes que estuvieron aquí durante varios años, consiguieron la nacionalidad y han vuelto. Pero lo que sí es cierto y no cabe duda es que muchísimos jóvenes españoles están destinados a coger el avión e irse de este país. Y eso es una desgracia porque es una pérdida de capital humano muy, muy, muy valiosa. Bueno, eso es escalofriante. Sinceramente es escalofriante. Hay además una diferencia trascendental entre la ola migratoria que sufrió España en los años 60-70, en donde muchos de los emigrantes eran, pues, básicamente iban a Alemania o Suiza a trabajar en las fábricas o como empleadas de hogar, etc. Y ahora mismo lo que se produce es la fuga de licenciados. La fuga, sobre todo médicos, ingenieros, que se van fuera. Yo, independientemente de que muchos estén abogando por irse a Francia o Alemania, que lógicamente allí hay oportunidades de trabajo que aquí no encuentran, yo creo que uno de los mercados emergentes, que debería ser el foco de atención, sobre todo para aquellas personas interesadas en emprender, en montar un negocio, o con la idea de montar un negocio como hicieron en su época muchos españoles cuando emigraron a Latinoamérica, que llegaron allí, empezaron a trabajar de lo que les surgía y luego montaron un negocio e incluso llegaron a progresar y a hacer fortuna, pues ahora mismo no es Latinoamérica el destino ideal desde mi punto de vista. Es Asia, es el sudeste asiático, es donde se está concentrando ese potencial. Mira, es que el otro día hablaba con una persona de uno de los dos portales de trabajo que se dedican a colocar a todo tipo de perfiles aquí en España y también fuera de España y me decía que Latinoamérica se está poniendo muy de moda. Me hablaba mucho de Brasil, me estaba hablando también de Colombia, de Chile y me decía que muchos españoles están yendo allí a sectores de la construcción de la hostelería que les atrae sobre todo el idioma, que es una de las facilidades, también el estilo de vida y también el clima. Y que allí en aquella zona no es necesario el tener una alta, altísima cualificación profesional, sino que pueden ir las capas más medias. Si bien es cierto eso, yo creo, vamos, yo creo que es evidente que ahora mismo el eje del desarrollo se está desplazando durante el último siglo, se desplazaba hacia el oeste y ahora se está volviendo a desplazar hacia el este. Yo creo que el sudeste asiático, aparte del buen clima, yo creo que tiene en estos momentos... Bueno, hace mucho calor. Mucho calor y mucha humedad además, pero independientemente de todo tiene un marco, empieza a haber unos marcos jurídicos muy, muy, muy interesantes para desarrollar negocios. Y ya no estoy hablando de China, estoy hablando de Singapur, estoy hablando de Tailandia... Indonesia. Indonesia, países con un potencial brutal en donde están creciendo a ritmos muy elevados, en donde existe una fuerte seguridad, una gran seguridad jurídica, en donde además son economías abiertas a la inversión extranjera, abiertas y muy libres económicamente y de hecho, no por casualidad, están liderando los rankings internacionales de libertad económica. Yo creo que el futuro, o por lo menos uno de los futuros a tener en cuenta para los jóvenes españoles que quieran buscar oportunidades fuera es sin duda Asia. Don Juan Ramón, ¿qué dice la prensa de mañana? Pues unos cuantos titulares, pero antes voy a contar una anécdota a propósito de lo que estaba ahora hablando don Manuel Llamas. Uno de los más conocidos inversores, Mark Faber, a cuenta de la seguridad jurídica de estos países. Dice que el sitio más seguro del mundo para tener tus ahorros, es decir, tenemos la Tercera Guerra Mundial, nos empiezan a expropiar todo, el sitio más seguro del mundo sería tener oro en el aeropuerto de Singapur. Con lo cual, eso da una muestra de la seguridad jurídica que se empieza a percibir que existe en estos países. Oro en el aeropuerto de Singapur. En un depósito, sí, en el aeropuerto de Singapur. Bueno, y vamos con... No nos lo han puesto fácil, ¿eh? No, no, desde luego. Bueno, y vamos ya con los titulares. Expansión. El 82% de los concejales no cobrará con la reforma de la administración local. Cinco días, este al titular de expansión, cinco días pues da un titular un poco más artístico. Concejales por amor al arte. Esperemos que sea por amor al arte, porque ya sabemos que no todas las remuneraciones tienen por qué ser en metálico. Puede haber remuneraciones en especie, o en metálico, pero no por los circuitos oficiales. Lo cual sería casi pero el remedio que la enfermedad. Luego tenemos también... ¿Qué significa eso de metálico pero no por los circuitos oficiales? Es que me ha quedado... Te ha quedado muy elegante, ¿no? Bueno, es una... Creo que tenemos memoria reciente para saber a qué nos referimos, ¿no? Te ha quedado muy bonito. Expansión también. La OCDE aconseja pagar prestaciones de desempleo solamente a quienes busquen empleo. A mí esto... La mente me dice, lleva toda la razón, solo habría que dar prestaciones por desempleo a aquellos que de verdad busquen empleo de una forma activa, pero me parece que en este momento en el que está España con 6 millones de desempleados, con 1.800.000 familias sin ningún tipo de ingresos en su hogar, si se hace esto, entraríamos en la pobreza más absoluta. Y dice también ese informe, que eso sí que estoy totalmente de acuerdo con él, habla o critica la nula eficiencia de las oficinas de búsqueda de empleo en España, que no sirven absolutamente para nada. Y se ha dado cuenta ahora la OCDE... Bueno, nosotros lo llevamos diciendo aquí desde hace muchísimo tiempo. Es que desde que nacieron, las servicios públicos de empleo sirven para lo que sirven. Al revés, para entorpecer a las empresas privadas que se dedican a eso. No, no, no. Para poner trabajo. Bueno, ni siquiera eso. Yo creo que es que son oficinas abiertas para cobrar la prestación. Punto y final. Pero de todas formas, no estoy de acuerdo con lo que dice doña Susana. Es decir, yo creo que es perfectamente factible la eliminación de la prestación de desempleo, como señala la OCDE, siempre y cuando se reforme en profundidad el mercado laboral, permitiendo una libertad absoluta a la hora de que empleador y empleado fijen sus condiciones laborales y siempre y cuando se elimine el salario mínimo. Si se eliminan ese tipo de trabas, automáticamente esos millones de personas o cientos de miles que están cobrando un subsidio y que no están buscando trabajo, podrían encontrarlo. Pero ahora, tal y como está el mercado laboral, a día de hoy, si lo haces, conviertes todo esto en un auténtico grama. Pero es a quienes estén buscando activamente empleo. Claro, claro. Es decir, no se lo quitas a esas personas. Si todo el mundo busca activamente empleo, pues no se le quita a nadie, quiero decir. Un par de titulares más. El economista de Guindos, ya nadie duda, del sistema financiero español. Me suenan estas declaraciones de hace dos años, por ejemplo. No de Guindos, pero sí de Salgado, por ejemplo. También el economista Whiteman asegura que el BCE no rebajará tipos para frenarla o para promover la devaluación del euro. Sabemos que estamos en una guerra de divisas metidos, no por el lado de Europa, pero sí por el lado de Japón, por el lado de Estados Unidos, de la Reserva Federal. Y hay quienes piden que el euro siga el mismo camino, es decir, que se deprecie el euro. Esto ya es bastante discutible porque implicaría que el gobierno empiece a colocar deuda al Banco Central y, por tanto, seguir endeudándonos sobremanera. Y terminamos con, precisamente, las consecuencias de una depreciación. En este caso, la del Bolívar, en Venezuela. Cinco días, Telefónica contabiliza pérdidas de 438 millones de euros por la devaluación del Bolívar. Obviamente, si Telefónica tiene sus activos nominados en euros, salvo en Venezuela, donde están en Bolívares, y tiene que, digamos, repatriarlos, no en este momento, pero en el futuro, cuando repatrie beneficios, dividendos, etcétera, tendrá que hacerlo, hay pérdidas latentes enormes y eso indica el robo, que es la depreciación. Bueno, pues nosotros hemos llegado hasta aquí, Doña Susana, Don Manuel, Don Juan Ramón. Muchas gracias, muy buenas noches, que pasen buen fin de semana. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César.